Volvemos a la ciudad de Córdoba con un accidente en esta mañana. Un accidente que ha ocurrido hace instantes. Estamos con Juan Manuel Fernández. Un impresionante accidente ha ocurrido esta mañana, bien temprano, aquí en Avenida del Trabajo, al 900. Ustedes verán el estado en que quedó este vehículo. Un Fiat Palio que impactó de atrás contra este camión que estaba estacionado en la mano que va hacia el sector oeste, este de la ciudad. La situación ha generado, bueno, el trabajo aquí de los equipos de emergencia para retirar de este vehículo al joven que lo conducía. Vamos a hablar con el papá que, bueno, es preocupado todavía por el saldo que ha dejado este accidente. ¿Usted nos podría decir en qué estado está su hijo? Bueno, cuando yo llegué acá, lo alcancé a ver, estaba inconsciente. Traumatismo del cráneo, me dijeron la gente de 107 y lo llevaron, trasladaron al de urgencia. La última información que tengo es que no está en ninguna sala para operar ni nada de eso, sino que está en la guardia. O sea que, bueno, un poquito de alivio nos da a nosotros. ¿Usted sabe cómo se dio el accidente? Seguramente él trabaja en la coca, tiene que haber estado viviendo de trabajar porque cuando él llega yo me voy. El camión estaba parado, como se lo ve, sin baliza según los vecinos, como siempre. Una calle que es muy angosta y a lo mejor se ha dormido, no lo ha visto el camión. Y bueno, y sucedió lo que sucedió. ¿Ustedes viven por la zona? ¿Conocen esta calle habitualmente? Sí, 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 somos del barrio, esta calle es terrible. Muchos depósitos, muchos camiones a toda hora. Hay corón pintor de amarillo que no puede estacionar, estaba estacionado tranquilamente el camión. Reitero, sin baliza según los vecinos. Y bueno, pasó lo que tiene que pasar. La iluminación no es 100% buena. Entonces, con el cansancio seguramente se ha dormido mejor, vaya a saber. Hasta ahí ya no sé. Le agradezco. Que se mejore rápido su hijo. Gracias, muy amable. Bueno, lo cierto es que, como ustedes pueden ver, el saldo es impresionante. El vehículo ha quedado prácticamente con la parte superior del techo completamente arrancado. Claro, al impactar contra el camión, que es alto, ha dejado esta marca realmente increíble en el vehículo. Ustedes pueden ver que la Avenida del Trabajo es una calle de doble mano que muchos habitantes de estos barrios utilizan como alternativa a la Avenida Alem. Pero claro, si ustedes aprecian, aquí van a notar que la mano derecha tiene el cordón pintado de amarillo, lo cual implica que aquí nadie debería estacionarse para que precisamente los dos carriles estén liberados para el tránsito. Este accidente que ocurrió a 6 y media de la mañana con poca iluminación y también con esta dificultad para esquivar un obstáculo tan grande como este camión, ha dejado este saldo. Esperemos que el estado de salud del conductor, del Fiat Palio, mejore pronto porque la verdad es que ha generado mucha preocupación el resultado que dejó este accidente. Siguen ustedes en Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!